Premios de la Radio dos mil diecisiete Revelación del Año Cristian Nodal Probablemente esto dure solo un tiempo El Fantasma Antes de comenzar voy a barajar mi vida como cartas pa' poder ganar Ulises Chaides y sus plebes Te regalo el ácido de cielo De tus labios un te quiero, de mis manos las caricias Virlán García Dio mi suerte cuando dejo que la pensara No dijo nada